Por lo poco o mucho que tengas. O sea, ¿tú crees que...? ¿Agradecidos con quién? Esta es una buena pregunta. O sea, ¿tú crees que la vida misma, o sea, la vida en sí es suficiente motivo para agradecer? O sea, ¿se debería de agradecer por estar vivo independientemente de las circunstancias en las que naces? O sea, ¿toda vida merece la pena ser vivida? Ser vivida. Excelente pregunta, la verdad. Es una buena pregunta. Híjole. Es que si nos vamos a los extremos, pues obviamente no creo que una vida de sufrimiento... Pero igual esa respuesta es fuerte. O sea, decir que no toda vida merece ser vivida es una... Es que ahí está mi respuesta por eso. Yo siempre he pensado que si yo me quedara parapléjico, a mí ya no me gustaría estar aquí. ¿Me entiendes? O sea, me gustaría que autonacen o lo que sea. Eres tú, ¿no? Exacto, soy yo. Hay personas que se suicidan, pero ya como que decir tú, como externo del exterior, de que imagínate, oye, tu vida no merece ser la... ¿Sabes? No sé, se me hace una aseveración muy fuerte. Digo, X, estamos platicando y para eso es, ¿verdad? O sea, tú crees que haya vidas que no merecen la pena ser vivida. Es que yo poniéndome en los zapatos de un caso muy extremo, yo pensaría que no. Pero tal vez esa persona diría, pues yo con respirar, ¿no? O sea, con respirar estoy bien. Sí, sí, sí. Pero es que ahorita te lo pregunto porque ahorita me dijiste que deberíamos de estar agradecidos independientemente... Te lo toco mucho que tengamos. Ajá, entonces por eso me derivó la pregunta. Bueno, es que qué tan... O sea... Porque si dices que para ti hay vidas que no valen la pena ser vividas, pues en ese sentido también habrá cosas... ¿No crees que tal vez no se puedan agradecer? No sé, no sé. O sea, no hay respuesta correcta e incorrecta. O sea, es tu punto de vista. Claro. Pues la verdad me acabas de poner un poco en una... Incrucijada. Incrucijada, la verdad, no la había pensado así. Digo, para eso es el programa, supongo. Claro, claro. Pero, pues es que ya te digo, en mi caso personal, volviendo, yo siento que hay circunstancias que tal vez ya... O sea, si son permanentes ya no merecen ser... O sea, a mí ya no me gustaría seguirlas viviendo. Sí, sé que ya es permanente. Obviamente si pasas por un bache, pues siempre se salen, ¿no? O sea... Y ahora, volviendo al tema al que nos acontece, ¿estás cerrado completamente en la creencia de un dios? O estás, o por lo menos dices, ahorita no me has sentido nada de alguna doctrina así y estoy abierto en un futuro, a lo mejor sí, o es... ¿Qué piensas? Bueno, pues o sea, no puedo estar 100% cerrado porque no hay verdades absolutas, ¿verdad? Claro. O sea, digo, esa es una paradaja, pero... Sí, sí, sí. Bueno, pero estoy un 99.999% seguro de que... De que no vas a cambiar de opinión. Sí. O sea, no sé, la verdad no sé qué me haría cambiar de opinión, tendría que ser algo muy fuerte. Ya. Muy bueno. Y pues nada más, eso es. O sea, siento que hay que estar agradecidos con quien tú quieras, o sea, con Dios, con la vida, con el universo, con el destino, con lo que quieras, pero si estás bien ahorita y has estado bien, pues hay que estar agradecidos con lo que tienes. Y ya.